Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual de la hipertensión. Recuerda que puedes saber más sobre este y otros síntomas en mi libro Aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo que podrás encontrar junto con otras cosas que comparto en mi página losmensajestetucuerpo.com. Y ahora sí, ¿qué hacemos cuando tenemos hipertensión? ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo o nuestra alma? Básicamente, la sangre que simboliza la alegría de vivir, cuando aumenta su presión y estamos como tensos y nerviosos y tenemos los latidos muy fuertes, nos habla de varias cosas. Una, que nos presionamos demasiado para asegurar la felicidad de otros en contra de nuestra propia felicidad. De hecho, suele aparecer en personas que tienen mucho estrés, que se obligan mucho a estar activas y a preocuparse mucho por los demás y estar pendientes de la felicidad de otros. Nos dice el exceso de latidos que estamos en un ritmo demasiado revolucionado para nosotros y nos dice que no estamos respetando nuestro verdadero ritmo. Nos dice que buscamos demasiado ese... nos presionamos, aumenta la presión por agradar o llevar nuestra alegría a los demás y nosotros pues acabamos demasiado tensos. Y eso, si se mantiene en el tiempo, nos puede llevar a síntomas más graves, a problemas de dolor de cabeza, problemas oculares, problemas hasta de riñones o problemas de corazón. Y eso nos habla de que si nos seguimos presionando para asegurar la felicidad de otros, vamos a acabar con problemas en el yo soy, que es la cabeza, con una desvalorización de nosotros, que nos va a hacer parar, con problemas de corazón que nos hablan de no amarnos, de no cuidarnos, de no respetarnos. Nos van a hacer parar y mirar y mirar de dónde viene ese deseo de siempre estar para afuera. O problemas de los riñones que nos van a hablar de una falta de discernimiento para filtrar las emociones positivas o negativas o las que me ayudan o no de las que me perjudican. En este caso hay mucho dolor y mucho... y como una dificultad para recibir. Incluso si aparece la diabetes nos puede hablar de que realmente nos cuesta recibir amor de otros. Nuestras células no absorben bien el azúcar porque nuestro yo no absorbe bien el amor, el amor que viene de fuera, el amor de los demás. Pero realmente ese es nuestro mayor deseo, ¿vale? El mayor deseo de tu alma si tienes estos síntomas es que te abras al amor de los demás, te permita recibir abrazos, besos, palabras confortadoras, regalos, que pides lo que necesitas, que bajes tu ritmo, que escuches qué sientes, qué me apetece. Yo también soy digno o soy digna. Yo me permito pedir lo que deseo. ¿Qué deseo? Que te pares saber qué deseas. A mí me pasó una época que tenía como siempre un foco fuera, hacia afuera. ¿Qué necesitan los demás? Pero yo no miraba el foco hacia adentro. ¿Y qué necesito yo? Y el día que lo pensé dije, guau, se llevó años y años sin preguntarme qué necesito yo. No qué me apetece comer, sino de verdad, ¿qué necesito? Necesito cuidarme, estar más solo, abrazarme. ¿Qué necesito para estar bien y poder compartir con el mundo mi amor? O lo estoy haciendo desde la presión, desde la exigencia. ¿Vale? Eso es lo que te va a decir siempre el tema de la hipertensión. Así que si es tu problema, trabájate esa parte de por qué te obligas a actuar siempre por los demás. ¿Por qué crees que sin ti no pueden ser felices? ¿Por qué no crees en su capacidad, en su poder amoroso? ¿Por qué crees que si no haces eso tu vida no tiene sentido? ¿Por qué crees que no mereces recibir amor, cuidarte o respetarte? Evalúa todo eso y cambia esos mensajes, esas creencias que tienes detrás, siguiendo los pasos de la técnica TS si quieres, de mi técnica, y cámbialo por mensajes de amor que te devuelvan a tu propio ritmo, a tu verdad, a lo que realmente quieres dar, a pararte, a preguntarte, ¿yo quiero hacer esto por los demás realmente? ¿O estoy cansado o cansada y necesito parar? Necesito cuidarme y decir, no, lo siento, ahora no puedo. Y luego dudar de mí y perdonarme porque no puedo. ¿Vale? El amor siempre abraza, siempre acepta, siempre entiende que como humanos tenemos límites aunque nuestra alma quiera dar todo. Yo puedo querer dar todo, pero luego miro a mi humano y digo, ay, pero fíjate, mi humano está cansadísimo. El animal que me lleva, este vehículo humano, está cansado y está triste y necesita que le dé un baño caliente con sal y le ponga música. Necesita descansar. ¿Qué necesitas? Y el cuerpo pues te lo va diciendo, pero tienes que abrirte, ¿vale? Y la hipertensión simplemente es una llamada de alarma de, estás alimentando pensamientos de presionarte y presionarte y presionarte para que los demás sean felices. Y no es lo que deseas. Deseas dejarles libres para que encuentren su propia felicidad si quieren, si no la encuentran, respetarlo y buscar solo dar lo que te apetece dar, con equilibrio, con alegría, con armonía, respetando tu ritmo, filtrando bien qué quieres y qué no quieres. Y verás como el síntoma mejora un montón. Nada, como siempre, si quieres saber más sobre este y otros síntomas, puedes encontrar tanto mi libro como otros servicios que comparto en mi página losmensajestetucuerpo.com y en mis canales de redes Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!